Llegó el día de tus santos, oh madrecita querida, para el que la tenga muerta, para el que la tenga viva, todo el que la tenga viva, puede besarle su frente, todo el que la tenga muerta, que desdicha y mala suerte, madrecita desde el cielo, dale a tu hijo un consuelo, lo que más quiero en la vida, es a mi madre querida, madrecita desde el cielo, dale a tu hijo un consuelo, lo que más quiero en la vida, es a mi madre querida. Al que le falte la madre, no tiene dicha ninguna, es como faltarle al cielo, las estrellas y la luna, al que le falte la madre, ya nunca tendrá alegría, es como faltarle al cielo, el sol y la luz del día, madrecita desde el cielo, dale a tu hijo un consuelo, lo que más quiero en la vida, es a mi madre querida, madrecita desde el cielo, dale a tu hijo un consuelo, lo que más quiero en la vida, al que le falte la madre, ya nunca tendrá alegría, es como faltarle al cielo, el sol y la luz del día, madrecita desde el cielo, dale a tu hijo un consuelo, dale a tu hijo un consuelo, lo que más quiero en la vida, es a mi madre querida. Madrecita desde el cielo, dale a tu hijo un consuelo, lo que más quiero en la vida, es a mi madre querida. Gracias.